qué calor hace, qué rollo mi gente, un saludo, les saludo a su amigo el mariquero para agradecerle a toda la gente que ha venido a procurar el cevichito de 50 pesos el famoso cevichito de 50 pesos de aquí su mariquería la peluchino un saludo para toda esa gente que me ha apoyado en mi canal que ha comentado, que ha compartido y más que nada ha venido aquí, aquí al local a procurar las promociones y a probar el salsor de aquí, su servidor mi gente ahí le va un saludo para toda aquella persona que me toman por la calle y me dicen hey, ¿por qué no me saludas? ahí le van, si se me olvidó uno, comenten ahí que para el próximo video les voy a mandar saludos, ahí le van, voy a decir nomás lo que me acuerdo porque no la apunta esta vez, no, mis camaradas aquí de la gasolídera de la Chevron un saludo para mi compa ahí que ya sea, estuve ahí con la moto y que le echó aire a la moto un saludo para mi compa que también es cliente de aquí local, un saludo de nuevo para los plomeros de fundadores también, mis compas, hace mucho que no vienen aquí a comer pero un saludo también un saludo para mi compa Benjamín del mercado, para mi compa negro, el de los camarones para la frontería Moreno, para la barrotera Ávila también, mis camaradas un saludo cordiales, más que nada también para, para asimitarlos a que visiten mi página, mi página la maricula pelocino, ahí están todos los platillos que yo realizo en este, en este su local, su mariquería no, y más no, tengo muchos más platillos, de hecho si usted viene para acá y me dice, quiero que me hagas los camarones así y el pescado así o como sea yo por todos juntos los atiendo, acepto también nueva receta, nuevos tips también, bienvenido como hace como dos días también estuve un compa aquí practicando mucho conmigo que también tiene la marisquero y compartimos así pues, compartimos recetas pues, o tips, que no, que Ale, estas sillas están, también muchas gracias a los compas que se acercan para decirme, eh Ale, si, y tal, y los que me visitan aquí y los que son clientes recuentes también y gracias, 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 la verdad no esperé, no esperé mucho de las promociones de biche, tanto que, todavía sigue la promoción de 50 pesos de cebichitos aquí todavía, y yo creo que esa promoción se va a quedar, hasta que no, hasta que no cambien los precios del filete o otras cositas, a 50 pesos todavía, y fíjese bien, si viene para acá y me dice, ¿sabe qué? un cebichito de pescado y le echo unos 3, 4 megas para pagar ese aboncito, también bien, con mucho gusto, se los atiendo aquí, ahí está, gracias, y aquí estamos para servirle, un saludo, si.